Es una pequeña locura en la que tienes que meterte quitándote todo tipo de vergüenzas. Tienes que sacar al niño que tienes dentro y jugar, fundamentalmente jugar. Luego cuando hay un trabajo que además te lo permite, ese juego, porque es un trabajo absolutamente impresionante de 600 personas que han hecho una maravilla con todas estas muñecas de plastilina, con un guión absolutamente inteligente, con un humor fino, con un humor además tanto para adultos como para niños, pues lo primero que yo vi cuando me mandaron esto fue que ahí había calidad y que lo que querían entonces era una voz que pudiese encarnar a este pirata patoso y peculiar y la fórmula era eso, era tirarte a la piscina y jugar. A mí me animó mucho porque tengo una hija pequeña de 9 años y de alguna forma yo quería regalárselo a ella y mi método era jugar con el capitán como yo he jugado con mi niña toda mi vida. Y creo que eso luego trasladado a la pantalla significará que pueden jugar también todos los niños con este capitán pirata. Sus mensajes son mensajes absolutamente positivos, hay un halo a la amistad, a la lealtad, al trabajo en equipo. Todos son patosos, todos tienen defectos, pero todos juntos consiguen sus objetivos. Cuando me preguntan eso, ¿por qué aconsejaría yo a esta película a los padres que lleven a los niños? Y yo digo, pues por ellos mismos, porque ellos son los que van a disfrutar más, porque ya te digo que la película tiene un humor a lo Monty Python que hace las delicias del adulto, seguro. ¿Eres tú? ¡Claro que sí, que eres el loco, que eres tú! Bueno, sí, algo en cuenta sí, sobre todo porque además era Hugh Grant el que lo dobló y lo dobló además muy bien. Lo único que yo sí que vi que, bueno, es un tipo que es inglés y que los anglosajones y los latinos somos otra cosa. Yo tengo que trabajar aquí para mi público y yo pude quedarme con un poco, con ese humor británico y sutil de Hugh Grant, pero luego yo quise darle a mi pirata, le quise dar un tipo mucho más orgánico, más primario, más vehemente, más latino. Entonces yo creo que yo he podido ir a lo mejor un punto más de locura con mi capitán pirata de lo que pudo ir Hugh Grant, que hizo un doblaje espectacular y que por supuesto que me sirvió, claro. Lo primero fue leerlo, lo segundo, saber quién había hecho esto y que la gente que ha hecho lo de Rebelino en la Granja que ya marcan una calidad que está seguro, yo sabía que tenía algo de calidad y luego ya fue empezar a ver los takes con el doblaje de Hugh Grant y no, la verdad es que fue ir haciendo el viaje poco a poco, no hay otro secreto, es desinhibirte y jugar y sacar todo tu histrionismo y sacar tu locura, no. Tuve la suerte de doblarlo todo en dos días seguidos y de una forma cronológica, por lo tanto fui haciendo el viaje con mi capitán pirata y fui creciendo, me imagino que con mi voz, en las cosas que les pasaban a este pobre patoso que está todo el día metido en líos, no. No sé si estaba ya la voz de Iniesta por un lado o incluso no, en otros takes había solo la de Hugh Grant, es un galimatías tremendo, no, pero lo saben hacer muy bien, no, y entonces vamos take a take y luego lo que sí que hicimos después de haber doblado todos los takes fue escucharla en toda su evolución y de pronto, pues quieras que no, empiezas de una forma y normalmente vas cogiendo al personaje porque yo prácticamente lo iba conociendo sobre la marcha, entonces lo que sí que hicimos fue un segundo visionado en el que volvimos a repetir algunos takes, sobre todo de principio, porque el personaje ya había venido y ya lo habías conocido, ¿no? No es el ron, ni el escormuto, ni las sirenas ligeras de ropa, lo mejor de ser un pirata es... ¡La noche del jamón! Sí, por supuesto que me daban pie a su género, pero vamos, incluso de cambiar frases que estaban escritas, bueno, aquí en Inglaterra se dirá, sí, pero aquí esto dicho aquí, traducido literalmente, esto no se entiende o no tiene gracia, yo sugiero que digamos pum, 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 y bueno, fue un trabajo muy agradable con el director de doblaje, me dieron toda la libertad para poder aportar lo que valiese la pena y lo que no, lo discutíamos y cedíamos uno u otro, pero trabajé muy a gusto, con mucha libertad y pudiendo además no solamente dedicarme a traducir y a plasmarlo, sino a incorporar pues tu idea de lo que en este momento se puede conseguir con más o menos humor de una forma o de otra, ¿no? Hay una cosa clara y es que tenemos los mejores dobladores del mundo, ¿no? O sea, doblamos como nadie porque llevamos toda la vida haciéndolo por desgracia, porque yo soy de... intento, creo que todo el mundo que esté en la industria entenderá que versión original es mucho más positiva a la hora de ver la verdad, la organicidad de los actores, el trabajo del actor y encima además tu propio enriquecimiento cultural de otro idioma y tal, ¿no? Y... pero lo que sí es cierto es que tenemos a los mejores dobladores y que el espectador está... está acostumbrado a una forma de oído, pero yo creo que los actores que nos metemos ahí le damos un puntito, un puntito más de... no sé qué, de organicidad, de locura, de apoyarnos en otras... en otros instrumentos, en otras herramientas para sacar nuestra... nuestra voz, pero sí es verdad que suena diferente, pero yo creo que... que se agradece y que es una fórmula que a lo mejor en los primeros minutos de película al oído del espectador puede parecerle algo diferente, que no sabe lo que es, pero que inmediatamente se va a meter en tu concepto y yo creo que... que un actor, quiero decir, admirando el mundo del doblaje y admirando a los estupendos dobladores que tenemos, muchos dobladores, si le dieran a elegir, le gustaría también además poner su cara y poner su cuerpo y ser... y poder ser actores, ¿no? O sea que... que... que yo creo que siempre hay un puntito más cuando... cuando es un actor el que... el que lo hace sí lo hace bien. Luego también están los actores que no... que desconocen el medio y que pueden pasarse siete pueblos y destrozar la película, ¿no? También tiene el riesgo, pero bueno, para eso hay un jefe de doblaje que... que... que sabe... medirte. Obsesionados como vivimos hoy en día y que además me parece que es un logro y es que los niños en el colegio ya... que el inglés hay que tenerlo, hay que... y hoy más que nunca y entonces yo creo que es un medio más para... para ayudar y además para... para acostumbrar al niño a oír... si empiezan ya desde sus momentos en los que ven animación a oírla en versión original cuando estos niños ya cometan con 13, 14, 15, 16 años otras películas, pues van a tener la costumbre y el oído hecho a oír películas en versión original y creo que va a ser positivo para su crecimiento y su enriquecimiento, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!